Quiero saludar a Verónica de Andrés, gracias por estar aquí en los micrófonos de ¿Qué tal Fernanda? Tienes una maestría en educación por la Universidad de Oxford Brookes, Inglaterra, conferenciante, escritora, especialista en crecimiento personal, en fin, una cátedra de management de contexto emocional en la Universidad de El Salvador, en fin, un currículum bastante amplio. Florencia Andrés, licenciada en ciencia política, periodismo, maestría en algo que se llama coaching organizacional, una cátedra, por cierto, de management del contexto emocional y demás. Yo arrancaba el programa el día de hoy hablando de la frustración en los jóvenes, en el tema de los hijos, que bueno, normalmente se considera que esos hijos estarán contigo hasta los 18 años, muy entrecomillado, pero en realidad es un trabajo que dura para toda la vida. Hablaba de cómo hay culturas que no contemplan el fracaso. O eres exitoso o mejor suicídate. ¿Qué piensas de esto, Verónica? ¿Qué piensan, Florencia, de este tema? Sí, lo que yo pienso es que más allá de que nuestra cultura no tenga esta cosa tan extrema, los padres y los educadores de hoy tenemos que enseñarles a los chicos justamente la experiencia de la frustración. Y si lo tomamos desde un lugar, desde la psico-neuro-inmunología, las neurociencias nos dicen que cuando un niño, cuando un chico, cuando un adolescente siente frustración porque no puede llegar al objetivo, bueno, esa energía, si está bien usada, es energía que utiliza el cerebro para permanecer enfocado en la tarea hasta lograrlo. Ahora, si nosotros consideramos el fracaso o el error escolar como el fin del mundo, claro, ese chico no va a tener tolerancia emocional para aprovechar de la frustración. Esto es un mensaje muy importante para pasarse a los padres, porque los padres muchas veces queremos hacerle la vida más fácil a los chicos, queremos hacer por ellos cosas que ellos pueden hacer por sí mismos, entonces estamos en la contracultura, estamos evitando que se frustren. Entonces, ni un extremo es bueno, ni el otro tampoco. Pero el fracaso es la puerta, es la antesala, el error en realidad es la antesala del aprendizaje. Sin error no hay aprendizaje. Y esto es algo que tenemos que empezar a trabajarlo muy en serio, porque de lo contrario daña la autoestima. Ahora, Verónica Florencia, en un tema asiático, hablando básicamente de culturas, Asia no piensa lo mismo que nosotros. La gente en Asia piensa otra cosa. Si yo te di la oportunidad de ser mi hijo y de poder estudiar, tienes que tener un nivel de excelencia suficiente para poder honrar a nuestra familia. En los resultados de esa cultura y en los resultados de nuestra cultura en Occidente, ¿qué existe en la mesa? ¿Cuáles son los problemas que existen tanto para uno como para el otro? Mira, yo pienso que es muy interesante la pregunta, porque es cierto que las diferencias culturales son muy fuertes, y a la vez es interesante ver que en el fondo, muy en el fondo del corazón humano, más allá de nuestras diferencias culturales, hay cosas que nos unen. Y en el fondo, si bien los asiáticos seguramente buscan una manera equivocada de hacer que sus hijos tengan éxito, en el fondo lo que están buscando, seguramente con maneras equivocadas, son que esos chicos sean felices, que tengan éxito, que les vaya bien en la vida. ¿De qué manera? A mí juzgar equivocadamente, como con una vara tan alta de la perfección que es siempre imposible de alcanzar. Nosotros en nuestro libro hablamos de la diferencia entre el perfeccionismo y la excelencia. Sí a la búsqueda de excelencia, no al perfeccionismo. El perfeccionismo es insatisfacción garantizada. El perfeccionismo hace que un alumno que no toma siempre la máxima calificación pueda pensar en inclusive suicidarse, porque ve cualquier cosa alejada de la perfección como el fracaso más absoluto. La búsqueda de la excelencia. A veces en nuestras culturas, también nos sucede en Occidente, que vamos como a la mediocridad, que vamos al bueno a probar y que tengas la nota para probar y es suficiente. Tampoco eso es bueno. Tampoco es bueno para la autoestima. El ser humano nació para dar lo mejor que tiene, para superarse, para buscar la excelencia. Y en esa búsqueda es muy importante entender lo que decíamos recién, que el error es parte de cualquier descubrimiento, ¿verdad? Entonces la diferencia y buscar ese equilibrio entre el perfeccionismo negativo y la búsqueda de una excelencia para no caer en la mediocridad. En el trabajo, Verónica, de Andrés y Florencia Andrés, que hicieron en Educar con Confianza Total, que lleva más de 250 mil ejemplares vendidos, es bestseller, editorial Santillana. Hablando del mapa mundial, ¿dónde se encuentran los casos de un éxito aunado a la felicidad, aunado al bienestar, aunado a lo hermoso de la vida? Bueno, es muy interesante la pregunta. Yo no sé si hay una sola respuesta en un país que reúna absolutamente todo. Pero sí hay estadísticas que nos muestran, por ejemplo, que la educación en Finlandia es una educación superior. Es una educación que muestra índices de aprendizaje altísimos. Y fíjate vos que es una cultura que está en la búsqueda permanente de la excelencia. Yo fui invitada a hacer un desarrollo de programas emocionales en Finlandia hace 20 años. 20 años cuando Finlandia ya era país número uno en el desarrollo de la parte cognitiva y del desempeño de los alumnos en la parte académica, a nivel mundial. Sin embargo, ellos también se dieron cuenta de que esos alumnos tenían dificultades para relacionarse con otros, para expresar sus emociones, para luego eso se traducía en dificultades a nivel trabajo en equipo, cuando tenían que salir a buscar trabajo y demás. Entonces quisieron complementar esa educación con todas las competencias emocionales. Entonces yo creo que hoy ellos podrían llegar a ser un ejemplo que están bastante bien equipados. ¿Por qué? Porque están en la búsqueda constante de mejorar y de la excelencia. No del perfeccionismo. Pero es que no porque hayan logrado ciertos resultados o ciertos índices que los ponen superior a otras culturas, han dejado de buscar cuáles son las áreas de mejora. Y este es uno de los ejes de nuestro trabajo. Buscar cuáles son las áreas de mejora. Esto lo tienen los japoneses. Ellos tienen la consigna Kaizen. Kaizen significa mejora continua. Pero que en esa mejora continua no se vaya la vida de nuestros hijos. Que en esa mejora continua no se rompan las emociones y las familias. Porque a ninguna de esas familias que se les ha suicidado un hijo va a estar contento con lo que hizo. Ahora, me quedé pensando, ¿qué están haciendo en Finlandia? ¿Cómo? A ver, vamos a ponernos todos alumnos de Finlandia. Vamos a hacer ese ejercicio radiofónico. ¿Cómo es? ¿Cómo se aprende en Finlandia? ¿Cómo se estudia? Bueno, hace muchos años que se estudia en grupo. Los alumnos aprenden más de lo que aprenden entre ellos. El aprendizaje es a través del descubrimiento. No aprenden todos a través de lo que les dice un profesor. Digamos, se establecen áreas donde el alumno puede ser el protagonista de su propio aprendizaje. Perdón, y les enseñan, les dan herramientas que son compatibles con cómo aprende el cerebro. Es decir, no pretenden que un alumno memorice las cosas porque se escriben en una pizarra y luego las repiten en un cuaderno y pretenden que las repita de memoria, porque esa no es la forma en la que aprende el cerebro naturalmente. El cerebro aprende con movimiento. O sea, no podemos pretender que un alumno esté todo el día sentado y aprenda así. Aprende moviéndose. El cerebro aprende con colores y con formas. El cerebro aprende por asociación. Por eso dedicamos un capítulo entero del libro. El cerebro está dedicado a herramientas para que puedan aprender rápido y bien. Yo, una anécdota personal. Cuando conocí a mi marido, lo acababan de expulsar de la universidad porque era pésimo alumno y porque detestaba aprender. Cuando nos conocimos me dijo, olvídate, nunca más voy a volver. Y le dije, ¿me dejas intentarlo? Bueno, me dijo muy dubitativamente. Le enseñé dos técnicas, dos, simplemente dos. Mapas mentales y moverse para aprender. Terminó siendo uno de los mejores alumnos de la facultad y cuando terminó quiso hacer una maestría. Entonces, yo creo que si podemos volver a encender el amor por el aprendizaje, porque aprender, vamos a aprender toda la vida. O sea, el que diga, no tengo nada más que aprender es porque, bueno, ya está listo para dejar de vivir. En tu profesión seguramente todo el tiempo te estás actualizando y aprendiendo y captando. Bueno, desde que somos niños, si nos enseñan a amar el aprendizaje, podremos algún día ser profesionales exitosos. Si nos enseñan a odiar el aprendizaje, y nos va a costar crecer. ¿Podrías ahondar, antes de irme a una pausa, en esas dos técnicas que le dijiste a tu hombre? Sí. A ver, digo, para que a lo mejor nosotros también podamos, a la vez aplicarlas en casa y con nosotros mismos. ¿Cómo es la primera técnica? La primera técnica se llama mapas mentales. Mapas mentales significa, en el centro de la hoja voy a escribir el tema que quiero recordar. Lo que sea, por ejemplo, cómo nutrirme mejor en el centro de la hoja. Y luego de ese centro de la página voy sacando ramas y círculos donde voy poniendo los temas por color y le pongo un dibujo a cada tema que yo quiero recordar. Dibujo un vasito de agua, dibujo un horario del día, dibujo lo que fuere. Dibujo, color y en una sola hoja con asociación. Pongo en el centro el tema y luego salen ramas asociadas. En lugar de pretender poner toda la información lineal en una hoja escrita en blanco y negro palabra con 5.000 palabras. Pocas palabras, muchos colores, muchos dibujos y en una sola página. Claro, y lo que está haciendo cuando se hace esa técnica que parece tan simple, se le está pidiendo al cerebro que haga síntesis. Cuando tiene que elegir las palabras clave, es una de las funciones cerebrales más importantes para el aprendizaje. Pero además, cuando se combina los colores y las formas con las palabras y la categorización de la misma, se están usando los dos hemisferios del cerebro. El hemisferio derecho que tiene tanto que ver con la creatividad, con la música, con la poesía, pero tiene mucho que ver con los colores, tiene mucho que ver con las formas y con los dibujos. Nosotros pensamos de esa manera. Muchas veces la educación escolar no le presta ninguna atención ni a los colores ni a las formas y las cosas como la poesía, la música, bueno, parecen de segundo orden. Pero cuando hacemos esta técnica, utilizamos eso y el hemisferio izquierdo, el hemisferio izquierdo procesa las palabras. Entonces, al usar esta técnica se combinan los dos hemisferios y es muy difícil que lo que el alumno sintetizó allí lo olvide. Para irme a pausa y regresar con la segunda, esto aplica, por ejemplo, lo mismo a un tópico, a un tema de arte que lo mismo a las matemáticas, que lo mismo a la biología, que lo mismo a la química, a la física, absolutamente a todo. Absolutamente y se le puede enseñar a niños, desde la escuela primaria hasta alumnos de medicina, de la Universidad de Medicina también lo utilizan. Mi hermana menor, que fue abanderada de la Universidad de Buenos Aires de Medicina por ser el mejor promedio de la facultad, dijo, mi secreto fue hacer mind mapping. Y el segundo te lo cuento después de la pausa. Volvemos. Verónica de Andrés, Florencia de Andrés, escribieron entre todas las maestrías y managements y información y preparación que tienen, escribieron este libro que me parece vale la pena leer, educar con confianza total. El trabajo más allá de las materias de una escuela es enseñar a cómo crecer niños exitosos, felices, estables, en bienestar, que eso, pues, la escuela a veces no te lo da, ni tampoco te lo da, así que la felicidad, felicidad que sentimos ahora, no, tampoco. Eso es un trabajo que tiene muchos más matices que lo que puede ser una boleta de calificaciones. Decías que el segundo, la segunda técnica de aprendizaje es, el primero, el mapa mental y la segunda. La segunda, nosotras la llamamos el minuto de confianza total. Fíjate que en el instante antes de ir a un desafío, por ejemplo, a un examen, a un examen escrito, a un examen oral, a una entrevista de trabajo, porque no es solo para niños esto, de hecho, trabajamos con deportistas de alta performance y se lo hacemos hacer en el minuto antes de entrar a la cancha, porque sin importar cuán preparados estén los chicos para un examen o un deportista para un partido, en el instante antes de entrar al desafío, muchas veces nos agarra ansiedad, nervios, miedo, y eso puede bloquear nuestra capacidad cerebral para recordar información y para desempeñarnos bien. Entonces, una técnica que es increíble lo que produce se llama el minuto de confianza total, y que consiste en, durante un solo minuto, un minuto de reloj, 60 segundos, recordar, repasar mentalmente éxitos pasados que yo haya tenido en mi vida. Que puede ser desde que yo era pequeño y aprendí a andar en bicicleta, hasta el día que me compré mi primer coche, el día que me casé, el día que di un examen con éxito, el día que, lo que fuere. Recordar, repasar mentalmente. ¿Qué produce eso? En cuanto nosotros recordamos, traemos a la memoria un momento de éxito, para empezar, el hipotálamo, que es como la farmacia del cerebro, empieza a liberar unas sustancias químicas que inmediatamente nos hacen sentir más fuertes. Físicamente, fuertes, sí. Hacen que nos paremos mejor, que proyectemos una imagen diferente, y además hacen que el cerebro funcione muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está diseñado para funcionar mucho mejor cuando estamos bajo la influencia de emociones positivas. Esto no significa que si yo estoy con miedo o con nervios no pueda pensar, sí que puedo, pero con más desgaste, con más lentitud, con menos eficacia. Entonces, el minuto de confianza total, recordar éxitos pasados en solo un minuto, produce un efecto increíble. Bueno, aquí me cuestionan en donde llegamos a aprender a una escuela, matemáticas, biología, física, química, pero no hay nada de emociones. Claro, justamente por eso. Es la falta de la preparación de inteligencia emocional, que es la habilidad más necesaria para que una persona tenga éxito en la vida. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional, entre otras cosas, te va a permitir sobreponerte a los fracasos. La inteligencia emocional te va a permitir justamente proyectarte hacia un futuro sin miedos. Saber qué hacer cuando te sentís triste, saber qué hacer cuando estás enojado. Estas son habilidades que son importantísimas de trabajar en la escuela. Y fíjate que en el modelo de inteligencia emocional que contempla muchas disciplinas, hay dos inteligencias que no se enseñan en la escuela. Que es la interpersonal, es decir, cómo yo puedo hacer para llevarme bien con los demás, y la intrapersonal, cómo puedo ser yo para conocerme a mí mismo y llevarme bien conmigo. Estas dos habilidades son las que hoy más se buscan en los trabajos. Una persona que sepa relacionarse con los demás, muy bien. Una persona que sepa resolver conflictos, muy bien. Esas personas que cuando llegan al trabajo uno dice que suerte que vino, porque cuando él o ella viene, todo funciona mejor. Bueno, esto se puede aprender en casa. Se puede aprender absolutamente en la escuela. Hay algunas escuelas que lo están empezando a hacer, pero si no lo hace la escuela, lo podemos hacer los padres. Y no importa la edad que tengan nuestros hijos, se puede aprender a desarrollar. Y para eso escribimos este libro, que está lleno de técnicas y de conceptos también, para que los padres entiendan que invertir tiempo en esto da rédito. Bueno, y este libro llegará a maestros, por favor, de manera urgente, ¿no? Sí, sí. Porque también los maestros, entiendo, pues teniendo salones de clases en donde simplemente hay una calificación, pues creo que hay mucha tela de dónde cortar para darte cuenta que no es solo una calificación, ¿no? Es un ser humano con muchos matices. Absolutamente. De las dos influencias más importantes que tiene un niño en su infancia y también en su adolescencia, padres, número uno, docentes, número dos, maestros, número dos. Entonces, necesariamente, porque aparte les hace la vida más fácil. Un maestro que tiene estas herramientas hace que sus alumnos vayan más motivados a su clase. Hacen que tengan ganas. Hacen que se sientan con ganas de estudiar y de aprender. Y eso hace más fácil la tarea del maestro. Pero, en cambio, si el maestro tiene en el aula gente que está desmotivada, que no tiene ganas, que lo único que quiere hacer es encender su móvil, su celular y salirse de ahí lo más rápido posible, es muy difícil enseñar así. Bueno, todos nosotros tuvimos maestros que recordamos, ¿no? Recordamos de manera importante nuestras vidas y otros que no queremos volver a pensar en ellos ni siquiera tantito, de lo malos. Absolutamente, absolutamente. Bueno, mi madre Verónica siempre cuenta la historia de cómo su vida fue un desastre hasta séptimo grado porque no daba pie con bola, como decimos en Argentina, porque era pésima estudiante. Hasta que una maestra, un día en séptimo grado, siendo ella muy mala alumna, la llamó al frente y le dijo, traiga su libretita para aquí. ¿Quieres terminar la anécdota tú? Traiga su libretita para aquí. Y yo ya dije, bueno, aquí otra vez me van a poner una mala nota. Y pues no. Ella lo que hizo fue ponerme mi primer sobresaliente. Puso un sobresaliente en algo que me había pescado haciendo bien. Y yo empecé a coleccionar sobresalientes con esta maestra porque por primera vez alguien había visto, alguien había prestado atención a algo que yo había hecho bien. Y esto lo hacía con toda el aula. O sea, todos los días se tomaba 15 minutos y al final de la clase llamaba a algunos alumnos al azar, mentira, al azar. Había estado observando toda la clase quién hacía algo bien. Y podía hacer algo académico o algo actitudinal. Desde, no sé, recordar, traer los libros, ayudar a otros, a alumnos o saber bien la lección de historia. Yo con ella empecé a coleccionar mi primer libreta de sobresalientes. Y yo llegaba la noche a mi casa y miraba esa libreta. Y creo que de tanto mirar esa libreta y empezar a ver esta calificación de alguien que había visto lo bueno en mí, yo empecé a ver lo bueno en mí. Y empecé a sospechar que yo también podía ser sobresaliente. El final de esta historia, una persona cambió mi vida, dediqué mi vida a la educación, hice maestría en ciencia de la educación en Oxford, me recibí con diplomas de honor, escribí ya varios bestsellers, he dado la vuelta al mundo dando conferencias. Pero porque una persona vio lo bueno en mí y me lo hizo saber. Tal es el impacto de las emociones positivas en el aprendizaje. Entonces, aquellos que duden que la parte académica es estrictamente lo cognitivo, pues señores, les tengo que decir que no. Y para esto, además, yo he hecho investigaciones que han corroborado esto una y otra vez. Y vamos a dar una conferencia pronto. ¿Cuándo? Pronto vamos a dar una conferencia. ¿Aquí en México? Aquí en México está organizada por Santillana, creo que es para escuelas. Y les vamos a contar estos casos y les vamos a mostrar estas investigaciones. Para que tengan ganas de incorporar en su currícula estas herramientas que cambian la vida, cambian la historia de un estudiante, cambian la historia de una familia y cambian la historia de un país. Ay, me recordaron tantas cosas. Una vez mi hijo, pues era chiquito, me dice, mamá, a mí sí no me gustaría ser Enrique Peña Nieto. Le dije, ¿perdón? O sea, nuestro expresidente, ¿no? ¿Perdón? Me dijo, no, mamá, está horrible que todo mundo piense que no sabes, que la riegas, que me entiendes, que eres un inútil, que eres un inculto. Oye, ¿no hay alguien que le ponga una palomita en algo? Ese hombre no va a poder salir adelante. ¡Guau, qué sabiduría! Dije, guau, guau, guau. Sabiduría. ¿Qué es eso? Pura sabiduría. Si todo mundo piensa que tú eres tonto. ¿Y sí? Pues claro, te comportas así. Es así, te terminas comportando así. Te acabas equivocando una y otra y otra y más, más, más veces. Absolutamente, absolutamente. Por eso siempre le decimos a los padres, cuidado con las etiquetas. Cuidado con decirle a tu hijo 400 veces por día, eres un desordenado, o eres un vago, o eres un irresponsable. Porque se lo termina creyendo y se termina comportando así. Tengamos cuidado porque las palabras crean realidades. Nosotros decimos, las palabras no se las lleva el viento, no, quedan. Por eso a los que nos estén escuchando hoy, la gran pregunta es, ¿qué realidad quiero crear en la vida de mis hijos? Porque aquello que yo les diga de manera reiterada va a formar una imagen, y esa imagen que ellos tengan de sí mismos va a impactar en todo lo que hagan en la vida. Bueno, pues ahí el tema. ¿Dónde está la venta Educar con Confianza Total? Educar con Confianza Total se consigue en todas las grandes librerías de México. Y si nos quieren seguir en nuestras redes, porque todo el tiempo compartimos cápsulas, información, subimos e-books gratis y demás, en las redes nos encuentran en Instagram, Facebook y Twitter como Confianza Total.